El tipo está concentradísimo. Un minuto y 15 segundos. Si le ganas al minuto 38, te llevan los 200 dólares. De lo contrario, se está tratando de concentrar. Un minuto y 30 segundos. Si aguantas 8 segundos, los 200 dólares son tuyos para este fin de semana. Espectacular. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Y salió! ¡Oye, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! 200 dólares, mi pana. Gracias a todos los demás por participar.